No sé qué, qué va a pasar Porque a tu corico no le voy a ir cantando Solo sé que me la paso en mi portal Quédate como loco porque te tengo mamando No sé qué, qué va a pasar Porque a tu corico no le voy a ir cantando Solo sé que me la paso en mi portal Quédate como loco porque te tengo mamando Real, Billionari Dicen lo que dedico en el 1202 Oye la blockiteca arriba Un poquín suerte pero más Dicen lo que me la paso en mi portal Quédate como loco porque te tengo mamando